Música Cayó la helada en los trigales y otros dicen que no es nada Solo es ventisca, nada ha cambiado, que esta cosecha sigue en pie Música Pero la mar en la verdad nos convoca a enfrentarla sin cobrar de soberbia Hay que empezar otra vez, hay que empezar otra vez Música La fantasía es mal consejera, es la helada del alma Música Solo nos queda guardar semillas para otra siempre nueva Música Mientras exista la tierra y el agua Mientras las manos que porgen la vida Otra vez seré el trigal Otra vez seré el trigal Música Música Cayó la helada en los trigales y otros dicen que no es nada Música La fantasía es mal consejera, es la helada del alma Música Pero la mar en la verdad nos convoca a enfrentarla sin cobrar de soberbia Música Hay que empezar otra vez Música Y el hombre volverá a ser el hombre entre los hombres Y el hombre volverá a ser el hombre entre los hombres Música 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 Música